Hay películas en las que la intención no se oculta en ningún momento y en la que vamos a ver hoy ni los malos ignoran lo que se trama. En La gran evasión el título lo dice todo. No hay lugar a dudas, esta es una película grande en todos los sentidos por su reparto, dirección, música y su duración. Porque no nos vamos a engañar, preparar y ejecutar una fuga de unos individuos que nunca esconden sus intenciones, lleva su tiempo. Un tiempo que les aseguro va a ser muy entretenido. En la película que vamos a ver hoy hay un gran reparto, como gran reparto el que nos acompaña en el callejón, Antonio Lázaro, escritor. Hola, Bensi. ¿Qué tal? ¿Estás preparando alguna para fugar, te digo? Dispuesto a evadirme y a proponer evasión al público. Y diversión. Esas otras, esas otras. Alberto Carpintero, director y guionista de cine, Antonio Escritor, que no lo hemos dicho, pero seguro que la mayoría de ustedes ya lo saben. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Un día más. Y Santiago de Lucas, guionista, realizador, quiere emular a Steve McQueen como cuando, ¿verdad? Pero bueno, yo no digo nada, le falta solo la moto. Hola, Bensi. Estaros bien porque os mando a la nevera, ¿eh? Tú el primero, Santiago. Vale, vale. A la fresquera. A la fresquera, quisiera la fresquera. Lo que tenían allí los nazis en el campo de prisioneros era la nevera. Bueno, vamos a ver La gran evasión, una película del año 1963, dirigida por John Sturges. ¿Y por qué la vamos a ver? ¿Por qué nos queremos? Queremos pasar un buen rato de evasión, ¿verdad? Con esta peli, Antonio. Garantizado, porque es que además es una película, digamos que te va enganchando, yo la recuerdo así, y que en un momento dado te implica hasta el punto de que, bueno, en un momento dado estás tú inscrito en la fuga, vaya. Es una película que tiene un guión de estos que empatiza, que atrapa al espectador. La han dado infinidad de veces en las televisiones, pero en décadas anteriores, por lo cual es pertinente esa labor de recuperación que hacemos desde el callejón, en el sentido de hacer un poquito de pedagogía para refrescar al público tradicional, digamos, y para proponer recuperación de películas a la gente joven. Es una película de género bélico, pero bueno, en el subgénero fugas, ¿no? No hay que destriparla y decir que el elenco es maravilloso y dejo la palabra a los compañeros que normalmente el primero que interviene a acapará y no deja luego materiar. Alberto. Bueno, pues mira, yo te voy a hablar sobre todo de mi experiencia con la película, porque antes... Claro, te quiero decir como cavando túneles. Con mi experiencia, sí, como zapador. No, bueno, la cuestión es que yo antes de dedicarme al cine, veía mucho cine, me ponía mi padre y tal, y hay un momento que cuando empiezas a descubrir películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial y tal, yo creo que el mejor modo de meterse en ese mundo de cine bélico, que es mucho más áspero y duro, es viendo este tipo de películas, que evidentemente son una frivolidad, ¿vale? Porque la Segunda Guerra Mundial fue terrible probablemente, pero esto es claro, desde entretenimiento, la emoción, la diversión, y digo esta película, como digo, 12 del Patíbulo, Los Héroes de Telemar, El Puente sobre el Río Cuay, y vas aprendiendo un poquito de historia, te vas metiendo dentro de ese mundo de guerra y de cine, vamos, sobre todo de cine clásico, entretenimiento, y es una manera de enganchar al público más joven, yo creo. Pero es un poco bélico festivo, si puede compatibilizarse eso, pero en este tipo de cine, ¿no? Es entretenimiento y ya está. De hecho, se llevan muy bien en general, hay alguna muerte y tal, pero se llevan muy bien, la gente ahí parece que nazis, americanos, ingleses, hay buen rollo, mucho hombre, muchísimo. Muchísimo, muchísimos hombres y alambradas, se voy a llamar a la última. Hombres y alambradas, cuéntalas mujeres que hay aquí, cuéntalas, cuéntalas si puedes. Pero vamos, que resumiendo, que yo creo, sobre todo, la recomiendo a los chavales. Sí, a las chavalas, sí a las chavalas. Bueno, a los chavales, incluye chavalas, ¿vale? Voy a hablar en tono femenino. Se lo voy a recomendar a las chavalas para eso de meterse, ¿no? De introducirse en el mundo del cine, sobre todo si tienen ya algún interés, porque creo que van a ir poco a poco haciéndose túnel dentro del séptimo arte. Claro que sí. Hasta allá. Santiago, yo creo que ya has hablado suficiente en la presentación. No, por Dios. Y yo solo quiero dejar una cuestión. ¿Escaparán o no? Pues venga, yo creo que ahí lo vamos a dejar. El primer castigo del programa y todavía nos queda. Después de la película volveremos y, bueno, yo no sé si Santiago va a volver a hablar. Ya veremos, ya veremos, a ver qué tal se porta durante la emisión de la peli. Luego nos vemos. Igual se afuga. Aquí seguimos en el Callejón de las Maravillas. No nos hemos ido a ninguna parte porque estamos a gustito. Bueno, también parece que estaban a gusto en el campo este de prisioneros. Vamos, que no les faltaba casi de nada. Dirán, ¿de qué están hablando? Pues de la gran evasión que la acabamos de ver. Una película del año 1963 de John Sturge. Es prácticamente dos horas y media largas. Muy largas, ¿no? Porque se pasa corriendo. Cortísimas, cortísimas. Yo parece que la has puesto hace cinco minutos. Es muy entretenida. Además, coge un ritmo al final la película. El último tercio es trepidante. Cuando estás un poco ya a punto de tirar la toalla, ya dices, bueno, ya... ¿Y ahora qué? Cuando interceptan, desmontan el primer intento. Claro. Y dices, ¿ahora por dónde va a salir? Esto ya... Esto no va a haber quien lo aguante en un momento dado. Como espectador, eres demasiado prolijo. Y si le va a coger un ritmo, es fantástico. Una película que yo decía en la presentación que en ningún momento esconde sus intenciones. O sea, ahí está claro ya desde el título de la gran evasión, pero bueno, los propios soldados alemanes saben que se van a escapar. Bueno. Claro, claro. Es como una frase... Yo llamaría la gran decepción. Porque, jo, vaya final, ¿no? ¿Los han pillado todos? Bueno, a todos no, pero casi. Se salvan tres, ¿no? Tres. Sí, pero 250, ¿no? Era el plan. El plan era la gran evasión. Era el plan. Al final es la evasioncita. La evasioncita. No, pero me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho. Dice, ¿no? Con lo bien que estaban ahí en el campo por el que escapan. Y lo dicen en la película. Dice, ¿no? Es que es el deber de cualquier prisionero intentar escapar y molestar. Porque ellos estaban bien. Es un campo de concentración nuevo. O sea, es... Bueno, es... Incluso... Primeros acabados, primeros acabados. Está bien. Es una cámara. Son cómodas, tienen comidas. Incluso interpelan al oficial nazi y le dicen, o bueno, no es nazi porque ahí se ve la... También es una película que plantea el viejo y conocido enfrentamiento entre los oficiales de carrera, digamos, y tal. En este caso, la luzaje, la... Es la aviación, ¿no? La luftanza. Sí. Eso fue luego ya. Sí. Y esa es civil, esa es civil. Eso fue ya en la democracia, pero... Oye, ¿quién sabe alemán? ¿Alguno sabéis alemán? Meine Kleine. Meine... ¿Qué significa eso, Antonio? Pequeña mía. Pequeña... Ah, vaya. Mira, qué bien traído, qué bien traído. Recuerdo de Hamburgo, de juventud. De una hamburguesa. De una hamburguesa así con ketchup. Bueno, que nos vamos de la película. Hablando de hamburguesas, vamos a hablar del americano, de la película, del yankee, ¿no? Porque ejerce como yankee típico y tópico. Hay dos yankees. Hay dos yankees, pero bueno, el cool. Eres el verso suelto, ¿verdad? Es el verso suelto y además lo aceptan perfectamente los ingleses todo el rato y lo utilizan de algún modo. Incluso les viene bien que intercepten sus locos intentos de fuga para un poco despistar del trabajo profundo. Pero hay un momento que parece que no lo habían dicho nada del túnel, pero es verdad que luego cuando vuelve ya sabe lo del túnel. Pero dice, ¿pero cuándo te quieres escapar? Mañana. Y dice, venga, pues nada. No le dicen nada. Y como, perfecto. Para distraer así. No, pero que es como un duelo. Es lo que decías, Bensi, que es como una partida de ajedrez que se plantea desde el principio, ¿no? De nuestra misión es fugarnos, ustedes lo saben, y su misión es interceptar nuestra fuga. Pero... Se establece ese juego desde el principio. Pero hay un poco de inverosimilitud. Bueno, hay muchas cosas que no son verosímiles. Los que por desgracia hicimos la mili. Vosotros no, no os voy a contar la mili, tranquilos. Y los espectadores también. Por favor, cuéntanoslo. Hubo una anécdota interesante. Años 80, la hice tardíamente y tal, ya de las últimas. Y había... Te voy a dar a contar. No, no. Había una cosa que era la ronda nocturna, que estabas durmiendo, y de repente veías un señor con un focazo que te estaba examinando ahí, a ver, no sé. ¿Pero qué te examinaba, Antonio? Yo dejaba hacer porque te podían arrestar si... De latín, ¿no? O de griego antiguo. Si eras demasiado curioso, te arrestaban. Entonces, a lo mejor era dejar que... A la fresquera. A la fresquera, exacto. Y quiero decir, se llamaba imaginaria. Entonces, entraban en las camaretas como de ronda, una especie de ronda de patrulla. Entonces, veían perfectamente lo que... Esas conciliábulos que tenían, esas historias de zapar por la noche, como topos incesantes, no hubieran interceptado. ¿Tienes grandes amigos de la mili? ¿Los conservas o no, Antonio? Pues fíjate, conservo uno. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que tuviste también camaradería como en la gran evasión. Totalmente, sí, sí. ¿Y algún intento de fuga? La verdad es que no. ¿De pensamiento? No. Llegué tarde unas cuantas veces y me arrestaron. Vale. Bueno, no, lo damos por intentona. Y en condiciones no muy saludables, con lo cual hubo calabozo. Bueno, esta... Pero basta de mi mili que no interesa nada. No, 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 a mí me está gustando. Sí, sí. Bueno. Luego te la cuento. Incluso hablábamos de la verosimilitud, pero bueno, si nos gusta esta película, no es porque ni pretende ser una película verosímil. Es una película de entretenimiento. Fue un gran éxito en su día. Creo que lo sigue siendo y sigue funcionando esta película. Entre otras cosas, por el increíble reparto que tiene. Absolutamente. Es tremendo. Funciona mucho en parejas, ¿eh? Sí. Se dan... Se compensan unos a otros. No sé, estoy pensando el escocés y Steve McQueen. El señor que se queda ciego con James Garner. También van como en pareja. Es Donald Pleasance. El que se queda ciego es Donald Pleasance. El de Halloween y tantas películas. Sí. Con Donald Gordo. El falsificador, ¿no? En varias de James Bond. Presence, ¿no? El falsificador. El viaje alucinante. El viaje alucinante. Y Garner, el guaperas, el otro, el conseguidor. Se le come un lípido. En viaje alucinante. Sí, el viaje alucinante. Y le come un fagocito, un fagocito. Un fagocito, eso. Exacto. Un lípido. No, sí, funciona muy bien, porque además es una película muy coral y si te das cuenta, no hay grandes escenas de grupo. Sí que las hay, pero las que tienen más carisma son las que están por parejas. De hecho, Steve McQueen lo que sorprende es que casi no tiene interacción con los demás, casi. Está todo el día en la fresquera, como dice, tirando la pelota y poco más, ¿no? Para ser protagonista de la película, que al final es el que es más famoso, ¿no? Sin embargo, es el catalizador, Alberto. Sí, sí, sí. Lo es, lo es. El elemento incluso cuando está... Pero me sorprende que salga tan poco. Claro, es verdad. Bueno, eh... No sé. Fue su lanzamiento estelar, esta película, según... Bueno, ya había hecho Los Siete Magníficos también dirigida por John Sturges en 1960 y con Charles Bronson y Scott también. Sí, sí. Con Bretonis. A Sturges le iba bien esto de dirigir repartos corales. Los Siete Magníficos también es otra de sus muy buenas películas, de las más recordadas, y le fue muy bien. Dirigía muy bien las escenas de acción y el montaje era genial. Era un artesano de estos de Hollywood, de la vieja escuela. La había empezado como editor, como, bueno, entonces no se llamaba editor, como montador, en los años 30 y tal, y ya tuvo la ocasión de dirigir. Se especializó en cine bélico, claro, le pilló la guerra mundial y trabajó, como todo, Hollywood para el ejército y tal, de algún modo, y para hacer películas de propaganda y tal, antinazis y antijaponesas o lo que fuera. Y luego ya tuvo el acceso a la dirección en Hollywood, e hizo un montón de películas, de westerns, bélicas, y, en fin, de acción en general. Pero, claro, la más destacada siempre, quizá en términos comerciales pudo ser esta, y Los Siete Magníficos, como un western, que siempre tiene el reconocimiento ese un poco intelectual y cinéfilo, de que se inspiró, es una recreación, un trasvase al oeste americano y al género de Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa, lo cual le añadió siempre una pátina como de prestigio intelectual. Pero Sturges no es un director, digamos, de Hollywood, de estos de primerísima fila, no se ha recuperado por toda la filosofía del cine de autor y tal. Pero creo que es bastante injusto que esté olvidado, porque la verdad es que si vienes a mirar su filmografía... No, sí, está olvidado, porque a la gente le preguntas y no sabe de Alfred Hitchcock... No, pero en serio, tiene como una decena o más de películas magníficas. Muy estimables. Incluso se le confunde con Preston Sturges o Los Viajes. Los Viajes de Súlivan. Los Viajes de Súlivan, todas esas son buenísimas. Hollywood Sturges también tiene una muy buena película, que es Conspiración de silencio. Que es casi un western, prácticamente. Sí, sí, muy distinto el tono a Los Siete Magníficos, pero sí, tiene algo de duelo. No es por comparar con Siete Magníficos, sino ese pueblo, ese pistolero que llega solo, que es Spencer Tracy, mayor, manco, es un western, todo el mundo le acecha. Lo bueno de esa película es que tiene un conflicto racial, que es por todo lo que desata, es porque tiene un compañero que es japonés o así, de la guerra, y todos le odian, y por eso le odian a él también. Es muy una película... Pero bueno, eso es otro tema, pero está muy bien dirigida. Este señor era un genio. Muy interesante. Durante los años 60, bueno, ya había empezado en los 50 también, hubo bastantes películas bélicas, con fugas, grandes hazañas, lo mencionaba al principio Alberto, cuando presentaba la película, pues no sé, los doce del patíbulo, no exactamente, pero... Es como de aventuras, es como de aventuras, sí, con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver con prisiones, va a ser eso, el desafío de las águilas, lo de la Segunda, va a ser eso. La que hicieron un clínico de Richard Burton, el desafío de las águilas, es que son como misiones, parecen casi videojuegos, porque hace esta misión dentro del contexto de guerra, que luego es lo que cogió Stephen Spielberg, para decir a Indiana Jones, al final es esa misma estructura, prácticamente. David Lynn ya había rodado el puente sobre el río Kwai, también unos prisioneros británicos en este caso, que tienen que construir ese puente, y se rebelan contra los japoneses, en un campo de prisioneros, y bueno, quiero también hacer una mención a Rebelión en la Granja, del año 2000. Maravillosa. Basada en la Gran Evasión también, inspirada en la Gran Evasión. La Granja, la Evasión a la Granja. Eso, perdón, perdón. Me he ido a Orwell. Sí, me he ido a Orwell también. Espérate, ¿y Chicken Run? De los estudios Arman. Es que es esa, Chicken Run, Evasión en la Granja. Yo he dicho a Rebelión en la Granja, pero es... El título original, Chicken Run, la Orwell. Me ha traicionado el subconsciente. Oye, yo recuerdo, pero esa acaba bien, y se escapan todas las gallinas, y eso es una maravilla. Pero es una especie de remake, tal cual. Es un remake, pero no las pillan, no las pillan al final. Habría sido muy dramático que las cogieran las gallinas. Es fantástico. De hecho, yo recuerdo, ahora que entré en esa película, que me encanta, el plano de las gallinas pedaleando en esa estructura, en esa gallinacea enorme que han construido de madera con alas y tal. Sí, sí, sí. Y salen volando así con una rampa. Y la otra agarrada a las lucecillas y tal. Bueno, bueno, eso es un clímax. Los climas de Arman son increíbles, ¿eh? De verdad. Es una maravillosa película que a quien no la haya visto, la recomendamos. Sí, esa y Mad Max Fury Road, también la recomendamos. Un poco es alucinante. Esa y Mandingo. Mandingo. Por decir alguna, sí. Ya para ir metiendo ya alguna. No, es que me estoy acordando de grandes clímax y grandes evasiones, que Mad Max también es otra película de evasión, ¿no? De huida. Claro. Pero bueno. Bueno, vamos a esta gran película. Bueno, hay... Pero bueno, que este final, aunque no sea satisfactorio, tienes toda esa parte de la motocicleta de Steve McQueen, que yo creo que es lo más desatable, ¿no? Volviendo un poquito al tema de las películas de fuga, de prisioneros, médicas... A la fuga. Y los gallos. Y los gallos. Ay. Bueno. Es pepitoriano. Ay, no, pobrecito, pobrecito. No, no, eso no. Qué revoloteín. Y canten a las 5 de la mañana. Sí. Steve McQueen ya se había fugado una vez... Ya se había fugado en Papillón. Hablando de gallos, ¿no? Hablando de gallos. Steve McQueen se había fugado ya con compañeros de Steve Hoffman en Papillón. Es verdad. ¿Recordáis esa película? Sí, 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 Papillón. Qué título más gracioso. Fue un best-seller tremendo. Es un autor francés. Sí, Aguille Sarriere Papillón. ¿Es francés? ¿Y todas las francés, no? ¿Todas las francés? Bueno, un poquito. ¿Qué pronunciación más? Lo dejé en cuarto, pero... No, 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 pero muy bien, me ha gustado, muy bien pronunciado. Es que siempre que viajas en aquella época había que pasar por Francia, entonces... Se te quedó algo. Había que dejar el pabellón nacional alto. El papillón alto. El papillón. El papillote. El papillote. Bueno, pues esta Aguille Sarriere hizo un best-seller que vendió a nivel mundial que era basado en su experiencia de fugarse de la Isla del Diablo, que era un presidio francés... Que está en la Guayana. En la Guayana francesa, en Sudamérica y tal, en aquel entonces. Y era algo famoso por... Porque, vamos, que el que iba allí era ya... El que iba allí era un pozo. El que iba allí era un candidato a la tumba, que volvías en caja de pino... Bueno, ni volvías, supongo que te enterraban allí. Entonces este Aguille Sarriere protagonizó una fuga muy sonada y se adaptó al cine. Efectivamente, compró los derechos Hollywood, porque es una película... El director, no sé si es americano o francés. Es americano. Es americano. Ah, Schaffner, fíjate, es de la generación de la televisión, ¿no? Sí. Ahí Steve McQueen comparte protagonismo con Dustin Hoffman en esa película. ¿Y cómo se llama la película que sale Steve McQueen? Que era la que tiene una filmografía maravillosa también, Steve McQueen, la verdad es que ha marcado una época, carismático. Y la de... La de Pekinpa, con la misma Croc. Sí, la huida. La huida también es... No es una fuga porque él sale de la cárcel, pero... Pero al final tienen que escapar del mafioso. Bueno, porque roban... Es que al final es una fuga. No son fugas de cárceles, pero son fugas. Sí, es curioso que le encantaba fugarse y lo que ha mencionado Alberto de la moto, que es la parte más trepidante, porque el final se activa, aunque existe el final trágico de que los abaten, los afusilan, vamos, al núcleo, los interceptan y luego los ejecutan y tal, pero es muy curioso porque es por tierra, mar y aire. O sea, se van fugando, solo falta el avión y en un momento roban o incautan un avión de entrenamiento y tienen... Entonces es maravilloso. Y la parte de moto añade que le encanta a Steve McQueen, porque yo creo que... Le pega, le pega. Se lo escribieron para él, ¿no? Lo de... Tienen jaque a todos los motoristas de primer uniforme y luego ya... Del Rike. Con su uniforme, que si os fijas es el que lleva todo el rato en el campo de concentración, que es el uniforme de californiano, que es totalmente anacrónico, con unos dockers. Yo creo que eso en la época de la Guerra Mundial no iban así. Con unos dockers de Levis ya sesentones y con una camiseta totalmente de San Francisco, ¿no? Todo el rato, o sea... Y con el corte, ¿no? Sí, sí. En un momento de allá, cuando se desembaraza del uniforme en la persecución, se pone su uniforme, ¿no? Se viste de Steve McQueen. Es una de las imágenes icónicas no solo de la película, sino de la historia del cine. Totalmente. Y quiero hablar de otra película maravillosa de evasiones y de fugas, que es Cadena Perpetua. Cadena Perpetua, sí. Pero en eso sí que lo logra. También con túnel. También con túnel. Por medio de una cucharilla, además, ¿no? Y con pósters, y con pósters de Gilda. Maravillosa película, ¿verdad? Esa es la gran evasión, sin duda. No ha habido otra como esa. Andy Dufresne. Perpetua, que sí. No me equivoco, está basada en una novela de Stephen King. Stephen King, sí. Sí, es una novela corta. Sí, es que era como cuatro novelas por cada estación. Que eran como no eran de terror. Sí, sí. La Milla Verde, también. Y la de Verano de Corrupción. Verano de Corrupción, La Milla Verde, Cadena Perpetua. No, La Milla Verde creo que es otra. Verano de Corrupción. No, pero La Milla Verde también. No, la de Cuenta Conmigo creo que es. Stephen May, sí. Sí, y otra. Son las cuatro estaciones. Y como que intentó hacer novelas como que no fuesen de terror. Hizo esa de fuga. Pues maravillosa Cadena Perpetua, ¿eh? Se dice, la crítica dice que la mejor película del mundo ha sido durante muchos años Ciudadano King. Y en los últimos años ya las votaciones daban a Cadena Perpetua como la primera, la mejor película del mundo. Que es una cosa exagerada. Son votaciones populares. En la mejor película del mundo. No hay ni una mejor película del mundo. Eso es imposible. Pero esta, desde luego, en cuanto a evasiones y presidios... Esa y El Padrín no son las más votadas, pero por la gente en general. O sea, por los expertos no la votan nunca. ¿Sabes, Cotio? O tal, antes a amanecer de Murnau, por ejemplo, que vamos, es que para mí le da 8500 vueltas. No son comparables, pero vamos... No, pero fíjate que... Y de hecho, bueno, ahora voy a hablar, porque para mí la mejor película de evasiones de la historia es una que se llama La Evasión. Ah, ¿sí? De Jacques Becker, una francesa, que eso es alucinante. La Evasión. O sea, pues que eso es también de un túnel, pero eso es increíble, ¿sabes? De quedarte en el plano y mirar. Y bueno, y luego una de Robert Bresson, que se llama Un condenado a muerte se ha escapado, que es alucinante también. O sea, para mí son mucho mejores, porque no tienen todo ese hablar de americano, esa emoción tan exagerada y tal. Es como que va la mínima expresión del acto y son alucinantes. La austeridad. La austeridad. Bressoniana, ¿no? Exacto. Y Jacques Becker igual. Lo plasma ahí perfecto. Sí, pero a mí Cadena Perpetua tiene algo que esta película no tiene, tiene un toque esotérico, ¿no? Como un conocimiento. Cadena Perpetua, dices. Sí, sí. Tiene algo de elementos como... Sí, ¿no? ¿No? Sí. Esotéricos que no... Y más cosas. Y una crítica a todo el sistema, al capitalismo y a todo, muchísimas cosas. Que aquí en esta película no vemos. Esta es puro entretenimiento, la camaradería que decíamos al principio. Y bueno, está muy bien articulada esta película del artesano, John Sturker, pero estas películas, son un poquito más evolucionadas. Claro, claro. Incluso Chicken Run. Aquí tampoco pretende hacer un estudio profundo, psicológico, de los personajes. No, no, no. No estamos ante eso. De hecho, aquí se quieren fugar todo el rato y lo interesante de Cadena Perpetua es que no se quieren fugar, se quedan institucionalizados, ¿no? El concepto este de la institución que le ha atrapado, ¿no? Y que eso en realidad puede llegar a ser incluso una metáfora de nuestro mundo, ¿no? Coges un trabajo y te jubilas en él. Bueno, eso ya con suerte casi te va a... Sí, sí, ahora ya no. Mucha gente, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora eso ya es complicado. Eso solo en la administración y poco más, ¿no? Ahora eso casi se ha convertido ya en una utopía. Que eso es una cadena perpetua, un poco. Ahora, sí, sí. Bueno, depende, todo depende como se mire y las circunstancias. Bueno, tenemos, por mencionar, porque la comentamos no hace mucho también en el Callejón, Evasionó Victoria, es del año 81, que también fue un gran éxito de taquilla esa película. Con Pelé. Con Pelé, con Pelé. Y con Müller y aquellas futbolistas del momento. Sí, sí, sí. Bobby Moore, creo recordar. Alguno ya un poco viejo. Una mezcla ahí muy extraña de actores y futbolistas. Estalón, Estalón. Estalón. Sí, sí, sí. No sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol. Un futbolero. Tú qué sabes a mi padre. Lo que dijera es otra cosa, sos chilena. Bueno, venga. Estabas pensando en otra cosa. Yo no pensaba en nada. Un película, iba a decir. La secuencia, me permites decir otra cosa sobre el contexto, que ese tono que tiene como amable la película, en mi opinión, es por la época en que está hecha, porque es del 61, creo. Tres, tres. 63. Y es un momento en que, digamos, Alemania ya se ha homologado. Se ha homologado. Sí, democráticamente. Y se quiere un poco pasar por encima del trauma nazi. Entonces, incluso los oficiales alemanes como que admiran a los zapadores. Saben que se la van a jugar, que se le van a crear un frente, una cuña dentro de la retaguardia, todo eso. Pero, aun así, como que los admiran. Hay como una... No son malos malísimos. Hasta los de la Gestapo no... No salen escenas de tortura. Los pintan un poco de tontos también, claro. No, por eso, pero... A los alemanes. No, pero tampoco los ponen como tontos, porque finalmente desactivan el tema. Bueno, hay algún personaje que sí, que aparece como un tontorrón. Bueno. Pero los pillan, los pillan al final. Pero gracias al tontorrón pilla el túnel. El tontorrón es el que detecta la estufa. Eso es. O sea que... El tontorrón no es. Que el clima histórico explica un poco esta cosa un poco liviana que tiene la película de hay tragedia, pero bueno. Liman dos perezas, liman dos perezas. 50 muertos. Sí, tampoco pasa nada. Bueno, pero se van felices, ¿no? Claro. Como dice el personaje que, por cierto, me cuesta reconocer a Richard Atenborough porque yo ya siempre lo he visto como un señor mayor en ese parque jurásico y todo eso. Y es tan jovencito que me dicen, vamos, porque me ha dicho que es Richard Atenborough y si no, yo es que sin la barba cana no lo reconozco. Es jovencito pero tiene cara de señor mayor ya todo el rato. Es joven. O viejo, ¿no? O viejo, más bien. O viejo, o bien joven. Bueno, Antonio. Bueno, pues yo me quedaría incidiendo un poco en este tono si quieres un poco liviano, burlesco, frívolo, dentro de lo trágico que es la situación y el momento histórico cuando están, digamos, con el alambique destilando el aguariente de patata que es muy cómico, es un gag visual simplemente de ¡guau! Y el tercero siempre dice ¡guau! porque no puede, se atraganta y tal de lo fuerte que es el aguariente de patata, ¿no? Me parece un momento de distensión y que luego además marca un clima en la acción porque luego se produce la fiesta del 14 de julio del día de la independencia nacional, la independencia, Independence Day. ¡Ay! El 14 de octubre. El 12 de octubre. El hospital. El 4 de julio. El día de la hispanidad, Perdón. Independence Day. San Fermín. No, 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 el 14 de julio es la toma de la Bastilla. Claro, me acuerdo cuando estuvimos allí en la toma, sí, sí. Por eso siempre me... ¡Ay, María Antonieta! Tomando la Bastilla. Tomaste la que armaste, María Antonieta. Yo es que soy europea, así que al final pues yo me voy a la fiesta. Somos europeos y europeístas. Europeyos. Pues sí, pues sí. Pues la verdad es que sí. Dicho queda. Hoy nos vamos, ¿eh? O sea, nos evadimos y nos evadimos, pero literal, del tema de la película y de todo, ¿eh? Que se va a evadir ese espectador. Sí, sí. Como nos cuidemos. Ya creo que no queda nadie. Si queda alguno, eso digo yo. Alguno queda. Discúlpenos por estas digresiones. Qué carismático está Steve hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Alberto. Me está dando miedo. Alberto. ¿Cuál es mi escena favorita? Tu escena, por favor. Pues, más que una escena, a mí de las cosas que más me gustaron en su día y me siguen gustando es el modo de deshacerse de la arena. O sea, es... Bueno, el modo de deshacerse de la arena y todo lo de los... Lo de dónde conseguimos madera. Dice, pero es una absoluta locura. Vamos, ni los hermanos Mars en el tren más madera. Pero, ¿de dónde han sacado para hacer todo ese túnel? Claro, tú lo ves y dices, es imposible. Sí, sí, sí. Y lo de la arena es una locura porque... Si eso vienes. Claro. Y cuando se rompe dice, ¿dónde han sacado eso? Claro. Es una locura, pero lo de la arena es como con que te pillen un nazi ya cayendo arena de tus pies y dices, ¿pero qué está ocurriendo? En la lista de Schindler no se la pensaban dos veces. Aunque va creciendo como Venecia, le va inundando a las casas y de repente ya no hay margen. Ya está todo lleno de tierra. Claro. Pero fíjate que ese detalle sale en Agárralo como puedas 33 y un tercio en el insulto final que hacen un sketch buenísimo de cómo van sacando la arena ya que es todo exageradísimo. Claro, claro. Y es un poco... Yo creo que se están riendo de esto, de esta escena. Sí, sí, sí. Porque Andy Dufresne en Cadena Perfecta lo hacía más sutil ahí en el patio ahí soltando montoncicos y tal. Esto es una locura. Es que son tres túneles enormes de 100 metros. Es que digo, tenía que haber crecido. Sí, sí. O sea, que... Oye, tienen herramientas que ni el héroe Merlín para todo. O sea, es una cosa, pero ¿de dónde saca? Yo con toda esa estrería luego al final... Eso es que el director de arte se lo curró. Es tremendo. Se lo curró y ya está. Madre mía, madre mía. No, no, es una locura pero es genial, es genial. O sea, ahí tiene ese ruido infantil. No vas a ganar ahí para los diques de Holanda. O sea, pero a mí eso me encanta. Me encanta lo de... O sea, ya digo, me gusta ese detalle. Bueno, es que la película tiene miles de escenas. Bueno, lo de Steve McQueen o de la moto, eso... Tú te has quedado con lo de la arena. Lo de la arena es que me parece como una edicta muy graciosa. Ya digo, me impactó en su día y no se me había olvidado. No se me había olvidado. Al verlo ahora me he dicho, no es verdad lo de la arena. Lo van soltando, lo van soltando. Pero sí que es verdad que la escena tal vez más mítica es la de Steve McQueen en la moto y cuando se queda atrapado en la alambrada eso tampoco se borra fácilmente. Y ahí yo creo que a casi todos nos dan ganas de coger una moto, ¿no? Yo cogí una y casi me estampo contra un autobús y dije, mira, mejor no me saco el carnet ni hago nada porque... Pero tenías que haber ido por la llanura de la Sagra Toledana. pues por ahí intenté ir. Lo tuyo es la bici urbana, Madrena. Sí, mejor la bici loca. Que también vas tú. Yo un poco... Estoy hablando un poco ya de mi escena favorita que es esta. La de la moto. Es sin duda esa, ¿no? Ya lo ha apuntado Alberto y... Pero no, a mí me gusta el toque dramático de cuando lo van pillando a todos, ¿no? Eso está muy bien. Como en la vida misma, ¿no? Sí, que al final... Por más que lo intentes no hay escapada, no hay fuga. Bueno, sí, hay una con los pies por delante. Esa es la única que hay. La de Logan. Esa es la que siempre... La de Logan. Esa es la que siempre te atrapa. Esa es la que siempre te atrapas y de esa no escapas. No, no hay fuga posible y eso me recuerda mucho a la vida misma y eso está muy bien. Pero al final acaban con el buen rollo, ¿eh? Al final siempre alguien te dice suerte y tú le contestas gracias y te pillan. No he hablado de la música, pero que eso es un mundo que es... Ay, la música. Que es una música inolvidable. Es una música inolvidable. Oye, sin haber comentado la banda sonora de esta película. Que llevo desde que... O sea... Cachinarlo. Eso es Cachinaria. Que va a ser en la granja. Casi mejor que nos vamos. Casi mejor que nos vamos porque no... Los espectadores no se merecen esto. No se merecen que no hayamos hablado de la banda sonora de esta película. Sí, por favor. Que nosotros seguimos. No se merecen eso. Ni por supuesto... Bueno, en fin. Sin comentarios. Nos vamos los tres. Santiago ya se ha ido. Bueno, qué mala suerte ha vuelto. Que era broma. Era broma. Ay, Dios mío. Qué programa. Qué programa. Como nunca. Nos vamos. No lo puedo prometer. Lo intentaré que no vuelva a ser así el próximo. Hasta la semana que viene. Si les quedan ganas. Ya, ya, ya. Gracias.